no hay muchas novedades pero bueno si hay alguna pues eso que nos llevamos no verdad a ver próximamente bueno aquí xenomorf se hace eco del último tweet de publicación de volcano bite y bueno pues nada novedades nada más que que han publicado esto no que queda poquito por lo visto que yo sepa no hay nada más comentan que las escaletas del juego las plataformas móviles harán que tu camino sea más difícil que tan profundo puedes ir bueno pues seguro que está cerquita porque cuando están publicando tantas imágenes pues tiene que estar cerca gráficamente el juego lleva mucho la atención fijaos que chulada bueno pues muy buena pinta esta revengue este revengue o que no iba a decir la venganza de estos mods pero bueno de revengue de revengue bueno pues muy bien de revengue a mí me hace que no hacía xenomorf a veces unos vídeos súper cortos del juego parece que no tengo tiempo rápido rápido lo ponemos más rápido altaneros creo que lo ha hecho con 8 bit power tiene unos toquecillos bueno pues parece que está hecho con la biblioteca la música me encanta el sonido amstra total no tenemos no tiene mala pinta el juego muy simplón no tiene mala idea fijaos que hace un efecto scaling scaler escalado escalado de sprites está simpático está simpático el juego la segunda fase mira cambia de escenario y bueno pues está bien está bien el juego un juego potable está chulo no está mal no pues ya tenemos otro jueguecillo pues para el catálogo para que crecemos un vistacillo a estos juegos hechos por por la escena porque esto no es el juego no tiene malas malas malos conceptos no están mal aplicado de hecho el efecto de escalado central a ver yo voy a ser sincero el efecto de profundidad que le han dado cuando corre mucho fue un poco doloroso vale el sonido bueno a pesar de que todo el mundo cuando lleve un retejo pues le va a bajar el volumen el juego es interesante así que bueno deberíamos de escribir no pues no estamos tan mal es un juego a ver de que año es este título es del año pasado no es tan viejo no llega casi casi al año no llega al año año y mes o dos mesas así que no tiene mala pinta lo tengo instalado así que vamos a jugar aunque sea un poquito para ver de que, como funciona a ver si es divertido o a mi por ejemplo que no me gusta este género mucho en particular este género pues a lo mejor está guay vamos a probarlo no sé si te acuerdas que hayan gráficos redonditos con cierto volumen está muy graciosata yo creo que se acerca a eso aunque tiene poco que más pero bueno, vamos a jugar a la campaña a la música está chula dice reino humano los muertos que elegí o puedo elegir solamente puedo elegir primero yo voy a jugar al, vamos a jugar al tutorial vale, ahí a ver si nos divierte como, y esto que viene ahora necesitamos el dinero esta es la sensata necesitamos el dinero y somos un buen equipo podremos ofrecer nuestros servicios y elegir los encargos que mis pechotes elijan y así ya no tendremos que tragar más mierda me gusta venga, voy a pasar ya, lo siento lo siento voy a pasar voy a pasar me importa la mierda la historia la boda salari queda apagada capucha lo saca su pesado paquete y se lo entrega con ternura estamos en paz global inspecciona el paquete suavemente lo sacude pacto sellado capuchado empieza a reírse como un loco muajajaja claro que te sobe en el paquete carvalol le señala un cartel donde hay oferta de prostituta la invasión goblin acercamos hasta verle los glúteos dice mueve el paladín haciendo clic derecho todas las acciones cuestan puntas de acción el indicador de puntas de acción que hay cerca del cursor muestra a ver, tengo 13 muestra el coste de cada acción 13 espérate estos son 3 un punto de acción vale vale, ahora sí vale, ahora le pego un palizo a este pero bueno ataca el que tengo el martillo aquí a ver no, ya no puedo, ¿no? pero no puedo pero no puedo ya no tengo más puntos de ataque te gusta pues píllatelo te lo has pillado ya píllatelo es gratis protección contra aturdimiento tu probabilidad de golpear a los enemigos detrás de la cobertura es más flanquea al campesino y luego atácalo con el arco ¿dónde está el campesino? hay muchos le atrajeron aquí muchas cosas ¿dónde está el campesino? ¿dónde está el campesino? ahí está o sea, el campesino, ¿no? que lo flanquee pero ¿por dónde? por... por aquí ¿no? ¿será, no? ahí ahora cogemos el arco a ver toma ¿no le he dado? ¿cómo que no le he dado? dice tu... no, no la barra de closeación vale ah, que no puedo usarla esto cuesta un paso, ¿no? un paso vale y ahora cogemos esto ¿estás muerto? estás muerto ah, que no puedo usarla esto cuesta un paso, ¿no? un paso vale y ahora cogemos esto estás muerto estás muerto triunf sonado a una moto una triunf vamos a jugar un juego de moto vale si pulsas terminar turn no todos los aéreos de larga distancia activarán automáticamente la habilidad vigilante si disponen de suficientes puntas de acción muy bien ah, un punto de acción lo de vigilante así que que hay que agreder a ver esa habilidad tengo que seleccionarla ahora vale que tengo que darle dos veces los enemigos afectados por aturdimiento pierden dos puntos de acción y son incapaces de atacar al siguiente turno de quedar aturdida la unidad adquieren protección frente al aturdimiento por lo que se necesitan dos internaciones físicas para aturdirlos siguen infringiendo daño a las crías de araña con patada toma viento ay dios mío vale vamos a seguir con patada ¿no? toma viento normal usa torbellino para derribar el árbol sobre la cabeza del explorador goblin y esta que es la pachota ¿no? que es la maga la pachota es la maga donde está el goblin a este torbellino vale caña puede ser escenario bueno esto está chulo porque a diferencia del juego de la semana pasada los elementos del escenario tienen incidencia en los combates bueno por lo menos está bien dice sigue usando torbellino sobre el entorno para matar al explorador goblin vale caña puedo usar aquí torbellino por todo torbellino ¿qué ha pasado? ah vale voy a usar torbellino contra eso los árboles los árboles parecen mosconzatas se puede mejorar se puede mejorar lo podemos mejorar con un ayuntamiento es un poquito más dirigido para que consiga oro capital coste mil tiene la musiquita y tal pero yo creo que el otro pues va un poco más al grano macho es que está jugando luego la historia puedo mejorar algo más no puedo hacer más nada no tengo oro no tengo nada capital no se puede vale venga vámonos es muy parecido muy parecido a ver venga vamos a intentar un puñado de sacerdote vamos a matar este este es mi colega es que si no te gustan los juegos por turno se hace lento no no el otro pero el otro si me gustó el otro el héroe me gustó bastante y este tampoco está mal cuidado este que era el otro colega ataque sagrado o más sagrado este este es mi colega es que si no te gustan los juegos por turno se hace lento no no el otro pero el otro si me gustó el otro el héroe me gustó bastante y este tampoco está mal cuidado este es que no es otro colega ataque sagrado vamos a sagrado este pero y este que es porque me han puesto enemigo este es el enemigo no este es el enemigo que no puedo hacer nada hay madre son una especie de mago madre mía que palizón me están dando espérate vamos a poner a esta pero en el otro las batallas son en tiempo caro por eso digo más o menos bueno y tienen secuencia de vídeo hay mira han hecho colegueo eso está guay a ver venga vamos a darle arpeo arpeo a ver y ahora este vale este a ver espérate que me he equivocado que no quiero ahí está bueno está mal el juego está entretenido juego por turno no puedo usar el torbellino con este pero si yo quería atacarle bueno toma ataca ataca para acá no puede bueno comenta yo le habría dado más seriedad bueno pero es que no no ahora el público o el público experimentado este juego no no lo hubiese hecho así pero está chulo siguen siendo siguen siendo juegos de introducción al mundillo este a tomar viento está chulo no está mal lo que pasa es que eso que es como de introducción seguramente al final el juego se ponga muy muy complicado bueno está entretenido el juego el juego gratuito vale 17 euros creo 16,99 por ahí así que lo podamos pillar en epic y al que le guste el juego oportuno estas mecánicas pues lo podamos disfrutar que le interese un poco el mundo del videojuego o sea un nene o alguien que se quiere iniciar pues es una especie de conjunto de herramientas muy sencillitas para crear un juego a ver vamos a hacer un juego nosotros este es como un juego aquí mismo juego de tarra aquí comenta este es el que se parece al minecraft ahí juego ok mira está traducida eso ya es un punto a su favor venga modelo a ver si viene algo ya medio hecho mapa nombre más que al minecraft vamos a importar a este personaje más que al minecraft supongo yo que lo he importado a la librería entonces ya tengo aquí a mi personaje a ver carácteres tengo a uno a ese yo creo que no no ah que entra pues mira que graciosete va a darle la vuelta mira que graciosete mira que cosa más graciosa arriba abajo bueno habría que darle esto esto necesita tiempo o sea no parece tan simple como como uno podría instruir está bastante chulo a ver el tamaño podemos agrandarlo la caja esta es la caja de supongo yo que de interacción la profundidad vale pues primero creas tus personajes y aquí hay una especie de guía a ver como va en youtube hola ay mira que chulo le podrás poner sus bases y todo o sea esto más que un juego es un minicurso de introducción al primero hemos creado la carpeta eso lo he hecho yo solito vale y después dice de ahí ponía algo más proyecto en blanco ay mira y proyectos con ejemplos pues yo no me doy cuenta vale espérate un segundito 24 seguro con 98 yo recuerdo que ya estaba el RP Jamaica 98 99 o sea esto es una actualización en tres dimensiones para que vayas aprendiendo un poquito y yo creo que está chulo hombre ya más gratis hombre que parece que está todo como muy por azar pero en realidad está todo guiado ven aquí puedes hacer tu personaje hola caracola hombre tú ten en cuenta que es la mejor forma de introducir como tú te pongas a lo que es modelar en 3D se te puede ir perfectamente la vida en dos personajes y en buscar detalles y tal esto simplemente para hacer cabeza brazos piernas y a lo mejor algún detalle de tipo de colores o ropa y tal entonces está bien fíjate tú que simple haces ojitos y boca y ya tenés tu personaje hecho que puede funcionar y además si has visto en la parte de arriba hay asset y entonces le puedes dar los brazos no el movimiento de brazos el movimiento de pie de cabeza fíjate tú está la primera lección y de eso pues mira está chulo no está mal no está mal no está mal vale a barrio sucio tiene buena pinta acelera hasta que el camión para recargar a un juego de habilidad simplemente eso no entiendo mucho la mecánica pero bueno está bien el juego es un juego original me voy a al culaco del barrio desde escarle y creo que deberías tomarte lo más en serio linda moto es muy rústica podrías mandar la celda energética para pagar la la que no sé la casa de empaño las compras de ahí puede reparar la moto nos vemos por el marinero hay igual aquí vale manda pasta eddie necesita 13 me da mamá toma 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 te ha gustado pues ya está vámonos quiero irme de aquí voy a intentar entrar aquí ves que tiene hambre come un poco ramen coño coño pone un cosido una lanta hostia come para recargar la aceleración a darle yo no entiendo mucho la mecánica del juego no es muy excitante no sé no 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 hay una cinta de vídeo sí claro la idea es hacer como carrerita pero bueno no sé habría que dedicarle un poco más de tiempo a ver si la jugabilidad a ver si la jugabilidad es suficiente como para mantener la atención pero bueno no está mal es gratis pues a pillarlo que es un juego arcade no es un juego no es un juego de estrategia o de error por turno empiezo a pensar que me persigue buena carrera muy impresionante quiero que debería venir a Marte quédate en mi casa guau 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 que fácil ligar ¿no? en este mundo bueno pues nada con la comunista a de error ¿verdad con la porra? se revive ¿sú qué? no tiene mala pinta que horridor hermano se están muertas las papas es que el pc estos pc y el pc y el pc he dicho lo del mando porque estaba pensado porque tengo tan consuelo también en serio no se salvó la mujer tenía la barca de vikingas y para salvarse a ver hijo tu madre se murió porque tenía que morir tenía la barca y para salvarse que es lo que le pasa a tu madre que es fantástica esta vete al campo a buscar flores niño y diré todos hablan en pitufo ven a pitufar tiene un idioma pitufar ¿no? algo de eso idioma pitufo si en serio vais a llevar a vuestro padre en el carro del arroz madre mía bueno pues parece un juego un rompecabezas ¿no? no tiene mala pinta gráficamente el juego pues entrañable así que hermano pequeño gatillo gatillo izquierdo pero pente la clase lo he visto el mando ah mira el hermano ha hecho algo no está haciendo cerrada los hermanos eran unos carretilleros con colón que era otro vale el hermano está colocado el espacio pero y el otro este que tendrá una especie de control así muy peculiar joder me van a obligar a poner el mando venga a poner el mando vale el niño por aquí y este supongo yo que es o este o este vale vámonos los hermanos carretilleros pitufamos estupendamente venga despacito eh chuchuchuchu espérate 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 a ver la hermana pinzona bueno este juego es un título de puzzle que está chulo no está mal y yo no te vayas no dejes a tu padre pitufar un poco complica control con teclado de luego coge el carro y tú también niño coge el carro que haya dos por culo este control es para dos y no sé por qué no no funciona chiquitín vamos uy puedo dejarlo caer vamos chiquillo trabaja yo me voy para delante voy a ver lo que hay delante ahí está vamos niño tú solo ahí y el otro que vaya por delante bueno la mecánica bueno sí parece original venga va a coger el carro y por qué no va el niño delante el hermano mayor chiquillo joder ah vale que tenemos que empujar los dos me cago en la leche empujar los dos por supuesto bueno 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 esto esto casi y por no estás fijado venga dale tú a eso dale caña a eso ahí va a la palanca no puede este no puede niño estás más flow estás más flow vamos a lo contrario a Irene le gusta a Irene se come a los niños vamos venga coge coge carro ahí hombre con teclado este no llega comenta no hay que asumir su género jajaja a ver espérate corre 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 bueno está chulo no está mal el juego tengo que coger seguramente mi hermano ahora te voy a coger niña ahí mira niña sube muy bien corre la cuerda hay que subir el hermano así que habrá que hacer esto es forma de complicar la vida de la gente bueno tú bájate que tenés que con él corre lo hermano carretillero ostia necesitaba los dos hermanos serio qué pueblo tan complejo y tú por aquí y ahora qué a ver están todos quietos los niños estos pitufos a ver tú para adelante para atrás y tú ni para atrás ni para adelante ni para adelante pero bueno como niña a ver el carro está bien puesto a ver si tengo que hacer algo más le damos para el trailer antes de que salga esto es de amazon games tenéis amazon prime te damos una pinta eh comenta hora de aventura cambio número comenta hora de aventura cambio número comenta Comenta Me tiramos con los gritos Comenta Comenta Vamos Hemos besado lo mismo Pa, pa, pa Mmm Mmm Interna Controla Saltar Dash Trigger Izquierdo Controla Esto si, esto si Bueno, pues el estilo artístico Nada mas que por eso Que amanecer al pegar el juego, eh Pero fijaos que chulada, eh Comenta A mi me hace gracia Es que mi sobrina vega Se acerca una tormenta psicodélica Bueno, todo esto sabe que viene de los ácidos Así que Vi algunos colores para estos lugares Buena suerte Punto de referencia Vamos a ver Ah Vale 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 Que chulo, eh Ostia Eso que es Vale Oye Pues la plataforma es muy chulo, eh A nivel gráfico, mola un montonazo Espérate Espérate, espérate, espérate Hay que saltar así, así, así Vale, vale Hay que A ver Ostia, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado Que chulo Que chulo, pero si es como una especie de Flicky De Flickr O de O de Lemmy Bueno, de Lemmy menos Seria mas bien un Flicky Como es el juego de Sega, Flickering? Aquel de los pajaritos que tenemos que recojar Que esta muy chulo, eh Bueno, pero que tu la referencia que tienes con Con el tema de ahora de aventura No es realmente ahora aventura La referencia, la referencia El estilo gráfico que se hacía En los 70 y en los 60 Concento Está chulísimo el juego, eh Hombre, ese disco está muy bien El de Digo, digo musicalmente Además tiene cosas muy modernas Cosas No se yo si eran innovadoras Para mi si Yo cuando lo escuché Si Tanta pista sonando a la vez Tanta producción Mola mucho Ahora eso si Las canciones Las letras No las queda traducir, eh Porque no Porque no No tienen ni puto sentido Son toda una estupidez Pero es la música Es el ritmo Lo que importa de De ese disco No 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 Joder, qué dificilad Ahí El juego está chulísimo, eh Pues yo no lo conocía Me ha sorprendido Hombre, claro, eso vale pasta Eso vale una buena pasta Anda, que si yo hubiese conservado la colección de mi padre Vamos a que entre mudanza y mudanza Me he convertido en un cuadrado ¿O qué era el super cuadrado o qué? O sea, es como que tener super patadas Punto de control Está chulísimo el juego, eh Me disparan Y lo de arriba Está muy chulo, eh De lo que... Lo mismo digo con mis muñecos de Star Wars si lo hubiese conservado bien No creo, no creo que te puede ser... Hombre, si lo ves has dejado Si lo ves has dejado en su paquetito original, eh Otra vez me he convertido en un cuadrado Soy como inmortal, me parece Sí, soy inmortal, soy inmortal Yo tenía todas de la época de XVI La micromanía, yo te tengo que decir que se me desintegraban del uso de las elas tanto Se le iban las grapas Enseguida perdía la portada Que era lo más interesante de muchas de ellas Y me da mucho coraje Porque es que de verdad Se quedaban al final hechas una mierda Y era una vasija de papel Pero no te acaragas que no hay tanto interés Venga a visitarme en el nivel de bono Y te ayudaré en tu historia, en tu misión Vamos, voy a jugar un tutorial Que yo no sé cómo se juega esto Mira que sí me envicio Me envicio Yo por ejemplo Sí que a mí me da mucha pena Para dar mi colección de caballeros del Zodiaco Porque yo jugar con los caballeros Ir a sacarlos y limpiarlos Como os acordáis del algodón mágico Porque los caballeros del Zodiaco Es los primeros que sacaron aquí en España Tenían las piezas de metal A veces citras de daño Tu mazo, estas son las cartas que llevarás a la entrada a combate Incluidas las que tengan equipadas tus personajes Si ellos mueren También perderás sus cartas Es lo que digo Es que hay tantas chorraditas Que tenés que aprender Que fuera más intuitivo Comenta Yo me he vuelto a comprar Algún juego de mesa O maquetas Que tuve de pequeño Ah, pues eso sí Está chulo Pues eso tenés Recuerda añadir Lo tenés ahí para enseñarlo Ya está Pero no lo tenés ahí para usarlo Seguramente lo usará O quedrá a usarlo con alguien Ver tu grupo Lo peor y lo entrecomillo adrede Es que el nene El día de mañana Tendrá constancia de mi colección física Y me dirá Valle padre más carca No, no te creas No te creas Abuelo de multimedia No te creas Lo de carca No entiendo Porque dice lo de carca Pero que las cosas vuelven Y cogen valor Y aún así Si tú le tienes cariño Tu hijo le va a tener cariño Dan nada más Por recordarte a ti No te estoy diciendo Que tú vayas a desaparecer Sino que El ver Esa colección Hará que se acuerde de ti No te creas No te creas No te creas No, no O sea Eso es como La gente que dice Que no crees nada Nada La gente siempre cree en algo Bueno Pantalla de grupo Aquí puedes ver Todos los personajes De tu grupo De aumento No es muy numeroso Y están en baja forma Selecciona tu personaje Claro que hasta a mí Estas cosas me encantan Vamos a ver Me cansan un poco Comenta Pero tu hijo Tiene que pillar Las cosas ya de mayor Claro, caro Mira Eso es como Las películas Cuando tú las ves de pequeño Una película buena Dramática Tú le das un sentido Cuando tú las ves Luego de adolescente Le das otro Y cuando eres mayor Te das cuenta Con todo lo que has vivido Que a la izquierda Y de la derecha Tienen cuenta atrás Después de elegir una carta Las cuentas atrás De las cartas restantes Se reducirán Una vez que lleguen a hacer Se retirarán De la calle ¿Qué coño da esta mierda? No sé de qué va a ir En serio Ya No me da pereza Me da lo siguiente Pero lo voy a intentar Remedio Herbal El último brebaje De qué De pezuña negra Que traje esta contigo Se pierde gota a gota Entre las fisuras De su recipiente Pero el repugnante líquido Seguirá haciendo efecto Mientras aún te quede un poco Curar grupo No es un juego de cartas Bueno si es de cartas Pero es un juego de error Por turno Con el sistema de cartas No es un juego de cartas No es un juego de cartas De final fantasía Con un sistema de juego de cartas Está chulo Bueno vale 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 Pero esto no es un juego de cartas Quiero decir Que esto es un RPG Con este sistema Pero no No es realmente No tengo Fin de turno Pero era muy intuitivo El juego de cartas De final fantasy 7 Estaba muy chulo Y era muy intuitivo Y además Emboscada O no Te ha encendido una emboscada Venga vamos a jugar Lo del compañero No se como va Emboscada Muy bien Vale pues venga Vamos a luchar Contra el zorro ese Ah mira Tengo a mi colega aquí Venga primero El oso Balú Ahí va eso Caray que daño Pero espera Si desplazas El curso Sobre los enemigos De delante Verás que ambas Van a atacar A tu oso Como se salgan Con la suya Te harán mucho daño Alguna carta Aportan defensa Adicional Pero una opción Aún mejor Sería esquivar Los atacas A mi los juegos Si Técnicamente Si Ahora El universo De The Witcher A ver El juego Sí que merece La pena El juego Y su DLC Son dos Agrandan Más el juego Es más Una experiencia Que el juego En sí Es que estos juegos Son muy reflexivos Muy pausados Ahora mismo estoy en el tutorial Y tampoco Pero son juegos Que a mi por ejemplo No me llaman la atención Mucho Autoatacar Tantas Para rematar Los enemigos Rematarlos Venga Vamos a Que toca los Habilidad Una carta Sin piedad Vamos a Sin piedad Contra El desgraciado Este Bueno Contra este Desgraciado Segundo aliento Espérate Pero no hay Mucha No hay mucha Diferencia Con Claro Pero que tampoco Cambia mucho Respecto a Otra Espérate Este No Espérate Este A ver Ímpetu Segundo aliento Yo Yo Me lo voy a Pillar Ahora mismo El Luri Está en español Vamos A ver Vamos a comprobar Que es gratis El Scoop No No pensáis Que es Otra cosa Este juego Está muy chulo Lo que pasa Es que no quiero Empazar más cosas Tengo tantas cosas A ver Dale Que file El expediente Es aquí Coño Que file Cago en la Pero este Está muy chulo Este juego De PC PC MS2 Puro y duro Bueno No sé yo Si también Hubo versión De Windows 95 Por ahí Por ahí Yo no creo Que hubiera Más Pero fijo Como mola El diseño artístico De este juego Mola muchísimo A mí A mí me encantaban Había muchos juegos De PC Que no salían Que ya El amiga Pues No No hacían cosas Para la amiga Y sobre todo Estos juegos ¿Qué le pasa a este? Sobre todo Estos juegos Que Que bueno Que utilizaban Características Como el CD El CD ROM O alguna tarjeta De sonido O gráfica Y claro Esto solo lo podéis Jugar en PC La robusta puerta De madera Estruye El único camino De escapar Vale Podemos sacar al hombre Podemos coger la antorcha Y que más Y da fuego La antorcha Más voliente De poca luz Pero abundante Humo Acre La puedo coger Coge Vamos a cogerla Fijaos que aquí Intentan Evitar La interfaz De La interfaz De De LucasAr No Se intentan Innovar un poco Vale Esto no sé Lo que habrá aquí Para iniciar Fichero Esto va más Con la interfaz De De Sierra Y ahora Que le eche hago Mirar Por Yo este Siempre lo quise Jugar Pero nunca Lo juegé ¿Qué le pasa? Es un árbol Sí Pero tiene Un estilo propio Quiero decir Que hubo una época Entre El 93 Y el 96 Más o menos Hasta que el CD-ROM Entró a saco Ya Con Con todo lo que podía Había una serie De juegos Para PC Había una época ¿No? De ese Shareware Que se movía Y tal Que Solamente era de PC Solamente era de PC Por mucho que tú Te pusieras Era PC puro Coge No podemos Versámonos De aquí Saco De ella Bueno Estos juegos También son reflexivos Lo que pasa Es que a mí Estos juegos Me molan más Vamos Corre 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 Que te metes Un palizón Hombre De la colección Que tú has puesto Son juegos Clásicos Aquí lo que pasa Es que está todo Mezclado Vamos a buscar Nueva llegada Aventura Género Halo en inglés Porque yo con los Nombres traducido A golpe de Gloria Sinfonía O El postal Por ejemplo Este juego contiene Pues sí Claro Podemos elegir Personaje La podemos Cambiar el nombre Filigiri Hombre Es polaco Hombre Su sobrino Nos han dado Más noticias Y Estaba esperando El tren Y Que bueno Que se han muerto Su marido Supongo 100.000 Dólares Vale el circo De los que jueguen Guay Estos son Tus artistas O sea Lo que serían Nuestros jugadores Nuestros personajes Dice Vale Venga Tenemos Un Malabarista Un Payaso No molaría Un juego De ángel De ángel Cristo Y que salieran El tema De la revista Y todo eso Estaría muy guay En serio Estaría muy guay Así Con este tema Artístico Vale Estas son Mis espectadores O sea Realmente Estamos como Luchando Pero no Se lucha El tío Ya estás Muy borracho Venga Venga Vamos a coger Esta Haz cosas guays Se ha partido el culo No le ha enseñado Ni una teta Ni nada Cuando tú termines Tu turno Tienes que dar Next ¿No? Mejor dicho Vamos a quitarlo De turno Porque Tiene mucho sentido Todo Te busca mejor A los artistas Que coman Que tal Y entonces Pues las cosas Son más intuitivas Ahora Que lo hubiese introducido Al español Hubiese estado mejor Es una pena Que no lo haya Introducción Que O sea Tanta audiencia Pierden un montón No solo por España Sino por Hispanoamérica Artísticamente Está bastante bien Encuadrado Digamos que Este venga Aplicado Es La guarida ¿No? De los árboles Pone A ver Ringmaster Esto es para mejorar Cada personaje ¿Vale? Del vudú Bueno Esto también Es lo que había Fuera de los Circos Norteamericanos Que había una especie De feria Artista Medio Luego Aquí Cogemos A este Que impresionará Y este Al final Que dice que es para Impresionar Lo del misfit No sé Si complemento Algo Venga Vámonos De arriesgarte Y incrementar El precio Esto proporciona Cambios Vale Vale Pues Espérate Si tú Quieres promocionar Tu show Vale Pero no tenemos Paz Hostia ¿He escogido mal O qué? Este es El Lanzafuegos Pero este Lanzafuegos Es como de defensa El idiota este Ay Tengo un final Vamos a acabar A ver si lo hemos conseguido Hemos conseguido Allá va Vale Te quedan dos de concentración Y lo conseguí Lo conseguí en el gran final Y me queda Movimiento Vale Lo hemos conseguido La primera batallita La primera batallita Lo hemos conseguido Dice capítulo 1 El de Aspartar Primero paso Y me parece a mí Que ni siquiera Me he puesto una historia Aquí directamente Ya tengo un segundico Para abajo Cuando tengo los gráficos Muy chulos Haz clic En la flor Para acercar Toma clic Ir a la maceta Pues yo giro la maceta Más Te voy a girar la más Coge el objetoide Ah vale Un gancho De tipo Mist Mist Y te has clic derecho Para la jara Vale Ahora que Ahora desliza Para mirar alrededor Ah Que gracioso Que gracioso Ah Un juego de puzzle Pero Ah mira Lo podemos Coge la parrilla De la puerta La perilla La perilla O sea La El manillar Muy bien Manija La perilla Muy bien Y ahora Mira tu alrededor Me he dado Muy bien Mira mi alrededor Que creo que mire Ahí Ahí No Ah vale Perilla de la puerta Que se pone aquí Donde se pone aquí La perilla de la puerta Espérate Ahí Ahora Está gracioso Chulo Está chulo el juego O sea Yo de estos juegos Yo no he escuchado O nada No sé Si vosotros Que claro Al mes Sacan tantísima cantidad De títulos Que uno no se entiera De nada Este juego A ver Estos son bisagras ¿No? Vale A ver No puedo ¿No? No puedo hacer nada A ver Esto va aquí Ah vale Tengo que acercar Más todavía No No tengo la llave Y con la horquilla A ver si con la horquilla Podemos hacer algo ¿No? ¿Y esto no va aquí? Pues debería ¿No? Venga Vamos a seguir mirando Ah Aquí hay algo ¿Esto qué es? Mima recolectada Pues muy rico Eso Mirad Lo que tengo yo Que ver A ver Ahí Esto Tiene de la cuerda No se oye Nada Le falta El pirindolillo Ah No Una patrilla Es Qué interesante Oye Muy bien Vamos a colocar Aquí Arrastra el objeto Para usarlo Muy bien ¿Y ahora qué? Lo tengo que Y ahora sí Hostia Toma viento Ahí La gema No Esto no se oye Gancho Gema recolectada Pero ¿Y qué diferencia Entre esto y esto? Ah Que esto es un gancho ¿Y esto no va aquí? Seguro que no Vale Bueno El juego está chulísimo La verdad que a mí me mola A ver aquí ¿Qué hay? Toca Ahí Venga Un trébol Y pone Amigo Has tenido un accidente grave Por favor Sígueme Hostia En serio Van a matar Aquí temas de muerte Últimamente Enseguida Se abalanzan Con la temática De la muerte Desde que Pisas ponía El tema De la vejez Con En su historia Se han vuelto locos Con el tema de la muerte A ver Tengo La manija De la puerta Pero yo no veo aquí Manija ninguna No sé A ver Esta es una puerta ¿No? ¿Y esto qué es? ¿Y eso ahí por qué? Ah Por la forma Vale, vale Vale, ahora sí Muy bien ¿Y ahora qué? Ah, vale El gancho Ahí Ahí No sé A ver Ahora Bueno Bueno El juego No está nada mal Está bastante chulo Por lo menos Al principio Y no nos meten En la cabeza Una historia Mojona de mierda Ey, si está el gatete Bueno, si La historia del gatito ¿No? Corre, corre Gato Corre Ni a ver Uno completado Bueno, pues Mola bastante Mola bastante Un juego Un juego De rompecabezas Bastante chulo ¿No? Cuenta de hadas Mira, son todas así Mira, son todas así De ir hilando los puzzles Poco a poco Como si fuesen casitas Está muy chulo Vamos a jugar esta última ¿Vale? Y hacemos un pequeño corte Y nos vamos a jugar Escuadron Un ratejo Hostia, que frío tengo hoy Martillo A ver, esto que hay también Que yo lo quiero A ver, martillo Vale, caña Muy bien Venga Martillo Dale, caña Este Ahí Estupendo Vámonos Al gancho Será para esto Sí, sí Hoy hace un frío Pero vamos Hoy no he puesto No puedo girar esto Espérate Ahora Venga Ahora Venga Venga Vamos a subirlo Que ya he cogido agua Muy bien ¿Y ahora qué? Cubo con agua Cubo con agua Los puzzles Son muy sencillitos Por ahora Hostia Eso es que mierda Que te pasa con esto No sé Ahora mismo No sé Que te pasa Vamos a averiguar Mira Estas puzzles Ya son un poco más Te vas metiendo ¿No? Mecánicas más Complicadas Muy bien Esto que es Pues echamos aquí agua A ver No puedo estar Agua aquí Voy a poner el cubo aquí Eso ¿No? Ahí Ahora puedo poner Lo del agua A ver Que me fije No Lo del agua No se puede le echar Pero bueno Tengo que echar agua aquí Pero No me deja Tengo que pulsar esto Un segundito Aquí pone Triangulito ¿No? Triangulito Ya está Y aquí Ah vale Y aquí tengo que colocarlo Con la runa correcta Así Tengo que colocarlo Con esta runa Ahora Estupendo Ya Tiene que pasar algo ¿No? Vale El agua Ya lo hemos usado Este puzzle No lo hemos complicado Vale Esto que cogerlo Pero no sé yo Cómo se coge Esto se coge Necesito una herramienta O algo Ah esto ¿Alguna vez Fuiste pequeño Despreocupado Lleno de potencial Ilimitado Muy bien Un poco Muy bonito Que me cae la banda ¿Y esto qué es? Vale Esto es para abrir la puerta Por aquí no hay nada Venga Por aquí no hay nada Ahí hay algo No Por aquí tiene que haber algo Enfoca ahí en medio Pero no sé qué es No Esto no es A ver si por este lado Hay algo Interesante Aquí no puedo hacer nada Con esto Se ha levantado un poco Pero Eso Como que no Si no tengo ni cubo Lo tengo que hacer de puta madre Porque no tengo cubo O lo he hecho tan mal Tan mal Que tendré que reiniciarlo Tal vez tenga que reiniciarlo Pero A ver No No me da opción De reiniciar Un segundito Toca Mostrar pista No Vamos a insistir Un ratito Hombre No vamos Están cobardas Por favor Por favor Comenta Prueba a mover las runas Pues a eso Eso sí Pero A ver Vale Eso sí Espérate Es que primero hay que llenarlo Y después hay que colocarlo Yo pensé que lo había colocado ya Pensé que lo había colocado ya Ya está Eso es Eso Y ahora ahí saldrá Lo que sea Y este era aquí Es que claro Yo lo he hecho a rabat Pensando que Era al principio Antes de echar el agua Un cilindro Lo que yo siempre quería Un cilindro Un cilindro Arriba Vendica Me parece a mí Esto Sería Azul A la izquierda Azul A la izquierda Vale Aquí Aquí Venga Azul A la izquierda Como es No se puede mover Espérate Si es que se puede mover No Espérate Espérate Ah vale Ahora se puede mover Este tiene que estar aquí Aclaro El rojo Está ahí bien Y me falta Colocar El verde No El verde Que está aquí Muy bien Ahí Muy bien Pongo rico Pongo rico Está a la mitad Va Es que le chito Para Vale Yo creo que está chulo ¿No? Yo creo que Está bastante bien Hemos jugado Los dos primeros El multijugador ¿No? Y luego meterle Los mods Y todo eso Pero Se puede hacer De otra forma Un poco más compleja Pero mejor Porque es más mods Por ese lado Pero bueno Yo no tengo Nada instalado Lo instalé Para acabar Si funcionaba Y bueno Pues jugamos Va a sacar Quake Quien no conoce Quake Quake Quien no conoce Este juego Como se mueve Mira que maravilla Ah Matar Matar Vamos a matar Vamos por aquí Corre Corre Este es el tercer episodio El inframundo No, no, no Miedo primigenio Vamos por el primero Que es este Venga por aquí Vamos a jugar Nada más que una partidilla Porque Como te enganchas Este juego lo que tiene Es una adicción Bastante grande Salta maldito Salta No llega ahí Gracias Espérate Tengo saltado de aquí ¿Por qué va? Toma, toma Maldito Que era un maldito No, hombre Salió como competencia Del Doom No sé yo si fue cuando se pelearon No sé Pero el Quake es diferente Sobre todo el multijugador Es diferente Es parecido al Doom Lo que pasa es que el Doom es anterior Entonces es como El refinamiento Y el Doom que yo sepa En principio Hombre, ahora sí Hoy en día sí Tiene multijugador Pero Pero este lo interesante Era el multijugador Los efectos de luz Que tiene este No obtener Y por donde salgo Si ha empezado Empiezo Desde Desde aquí He vuelto atrás En el tiempo Una zona secreta Hasta allá Hasta allá Abiezo Hasta allá Gracias por ver el video.